Música Desde la perra en el mar Má, lá, lá Má, lá, lá Má, lloy Cree que tal vez Quiera ya volver al ayer Equivocan, presiona tus pies Como ves Y está limpio Que nuestros destinos son distintos Esta noche brinda Por el sexo del pensamiento Comienza la noche Saco papel para armar un toque Le quito los ojos pa' que adroche No se derroche Espero a mi mente que esto la hace desenfoque Que choque con tanta porquería entre todo el loque Mis ojos han visto en la calle lo que tanto yo he vivido Sé que para ti soy un mal nacido He crecido entre drogadictos y yo lo he querido Pero salir de esta mierda créeme que está jodido Discúlpame si te he ofendido tanto Es como te digo yo no canto Yo no soy nadie He aprendido a nadar en mi propio mar de llanto Y he vuelto con clase estudiado en la calle Cuando me reviento un tanque despego muy lento Y tocó hasta los más negros profundos Pensamiento satisado Este toque me dejó idiotizado Vio miles de cuerpos asados por todos lados Paños en caldo hirviendo aunque encortó los despelleja Gritan reclamando a Dios porque su suerte es esa Y creo que tú no puedes juzgarlos Dios cuida de tus pasos tú te encargas de caminarlos Esta planta me manda un mundo demasiado lejos Me hace verme muy claro en el espejo Crees que estoy mierda ya lo dice un refrán viejo Antes de ser un bala de verga tú viste que a veces yo no es pendejo Crees que tal vez quisiera yo volver a nacer Tendría que operarme para traer yo mis pies Pero una cirugía mucha feria cuesta Y aunque mis actos ya siento que atestan A mis problemas yo tengo la respuesta Mañana apago los clipos de ayer y pedir hacer Si me voy y no vuelvo Estoy escarbando para echar en una fosa tu recuerdo A ver que tan profundo toca Llegando al infierno se te va a quemar la boca Y es que los besos de tus labios me provocan Y con suerte puedo hacerte el amor y mis manos te tocan Llego a entregarte mi vida y de él hidratar mis ojos se dilocan Sé que mientes cuando del plato a la boca se te cae la sopa Barrio, un hueco cualquiera con vestuario cholo Las calles he recorrido de polo a polo Siempre he sido hiervero Se nota desde lejos y no confío en nadie Por eso siempre ando solo Aunque la noche a tu lado es muy hermosa Esta hierba está muy pegajosa El efecto pausa, mi mente contamina Mi lengua y empiezo a describirte muchas cosas Tan grave la causa al vivir yo de cantina Mis venas están hartas de mentanfetaminas La nicotina a mis pulmones enferma Y yo me estoy muriendo lentamente por jugar la alberga Tengo un defecto sin especialidades Cuando me pongo idiota empiezo a decir realidades Bien pedo, bien loco, agárrate que toca Son los efectos que causa el resistor con mota Fíjate todas las mamadas que estoy diciendo Y tú piensas que mi mente en la mierda se está perdiendo Y yo sigo sonriendo Con una caguama y un toque loco Estas está saliendo Quieres que me detenga Ahora resulta no puedo retroceder Lo hecho ya está y no es mi culpa Si me preguntaras a que tiempo volvería al pasado Si pudiera regresar y impedirte que me hicieras Esa pregunta Esa pregunta Esa pregunta Esa pregunta De la perra en el mes De la perra en el mes Si crees que tal vez quisiera ya volver a nacer Tendría que operarme para atrañar mis pies Pero una cirugía, mucha feria cuesta Y aunque me exacto ya siento ya presta A mis problemas yo tengo la respuesta Mañana pago el equipo de ayer y pedir a ser Esa pregunta Esa pregunta Esa pregunta Esa pregunta Esa pregunta Esa pregunta Tendría que operarme para atrañar mis pies Pero una cirugía, mucha feria cuesta Y aunque me exacto ya siento ya presta A mis problemas yo tengo la respuesta Mañana pago el equipo de ayer y pedir a ser Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!